Y hoy Compromís Perelch, pues como conclusión de lo que ha sucedido, pues entiende que ha habido una enmienda a la totalidad, a la parte del cómo y del quién, que no tanto de lo que es el qué, el fundamento del cambio político que tiene que producirse durante esta legislatura en el Che, y eso es lo que pretendemos valorar como partido en la ejecutiva y asamblea que tengamos a principios de la semana que viene. Porque esto, para llegar a ese proceso, para sentarse a hablar del qué, del cómo y del quién, sabéis que se sentaron comisiones negociadoras de los partidos y es lo que da fruto a un pacto de gobierno. Y por tanto, hay que respetar estos mecanismos que nuestra coalición tiene y trasladaremos como miembros del grupo municipal lo sucedido a la Ejecutiva de Compromís Perelch y a la Asamblea de Compromís Perelch para que sean el seno de las mismas las que se valore la situación y decidan cuál es el posicionamiento que tiene que tener Compromís Perelch ante esta circunstancia que hoy hemos conocido. Compromís Perelch